Bueno, el vínculo con el PATI ya tiene por lo menos 19 añitos, cuando un grupo de mujeres de diferentes orígenes estamos buscando un espacio donde encontrarnos para trabajar un poquito lo que se llama o se llamaba la educación intercultural. La verdad es que el equipo del PATI nos brindó enseguida el apoyo y desde entonces pues somos entidad residente, el colectivo Alhanan es entidad residente en el PATI desde el año 1999. Yo soy la coordinadora de una entidad que tiene la ternura como una aspiración de herramienta en la comunicación social. Luchamos sobre todo, nuestro trabajo se centra en desmontar los prejuicios, ya sean sexuales o ya sean culturales y trabajar más desde nuestro sentido de humanidad. Y porque además creo, creo que es una muestra de cómo la cultura y el trabajo comunitario se tienen que hacer. Poner a disposición de los proyectos y de las iniciativas sociales los equipamientos públicos que sean realmente públicos. Lo único pero sería que extrañamos un poco más, un poco más de atención al trabajo comunitario de barrio. Tener una línea de trabajo clara y definida y que fuera prioridad realmente el que las personas del barrio pasen, no solamente pasen por la puerta del PATI Íñimona, sino que entren. Tener una línea discapacidad y decida de una línea renal, gasté la línea que cubrimiento grat sink aalar y que no tenemos la línea siguiente que